¡Pati Navidad dice que Laura Oso la odia! Pues ya no, en esta ocasión como estamos viendo, Pati Navidad acaba de decir que Laura Oso no la puede ver ni en pintura, que le cae mal o que le cae gorda, pues que viene siendo lo mismo. Pero obviamente nosotros sabemos en la Casa de los Famosos, tercera temporada, como sabemos, pues Laura Oso, sí, no puede ver a Pati Navidad, dice que nunca es frontal, y pues eso no miente. Laura Oso no ha mentido en cuanto a esas ocasiones de que dice que Pati no es frontal, de que nadie se enfrenta, y es todo verdad, chicos. Hay que dejar a un lado la doble moral, y hay que acostumbrarse a ser frontales. Y sí, sí, yo sé que Laura encatarra con que dice, no es que nuestra temporada, pero pues en técnicas, sí es verdad. Laura le dijo de todo a todos, porque no le interesaba y decía lo que pensaba, por eso fue la temporada más vista. Aunque lo quieran ocultar, o que quieran decir, ¡Ah, no, no es cierto! Sí, la temporada 2 de la Casa de los Famosos es la temporada más vista de la 3. Esta está apenas ahí yendo junto con la primera temporada que fue la que empezó, y la segunda fue el clímax destructor de planetas, con una Laura, con una Daniela, con una Niurka, con un Nacho, con un Lewis, con un Sebastián Cervoni, con una Ivonne. O sea, casi todos fueron polémicos, destructores, menos Tony, que no sé ni cómo llegó hasta allá. Pero obviamente nunca iba a ganar, comparado con los manos de Nacho, de, si mal no recuerdo, Sebastián Cervoni y de Ivonne Montero. O sea, era obvio. Que, ¿de qué te sirve llegar así? Si de todas formas en algún punto no vas a llegar, o vas a ganar, como le pasó a Tony. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao.